...y la otra por la Liga de Chubut, en esta oportunidad vamos a recibir a más de 250 chicos que vienen a participar todo el fin de semana con Humboldt en el Polideportivo Municipal que viene de la parte de la Liga de Chubut, esto se hace todos los años, una fecha que se hace acá en el Bolsón a cargo de Ricardo Sánchez y de dos o tres profesores más que la verdad que es una movida enorme que tiene el Bolsón, tanto por la cantidad de chicos que viene y que nos beneficia todo, en lo comercial, en lo turístico y en lo deportivo ¿Es una fecha por la Liga Chubutense? Exactamente, es una fecha por la Liga Chubutense, pero nosotros tenemos, como decimos un representativo que es por la Liga Chubutense y el otro por la Liga Río Negrina así que, bueno, la verdad que nos viene muy bien porque es una liga que también hay que felicitar la Liga de Chubut, una liga que viene trabajando muy bien, muy fuerte en lo que es Humboldt y bueno, se decidió en su momento, porque habían tenido un par de inconvenientes con la Liga de Río Negrinas de ahí viene hace ya un par de años la Liga Chubutense y bueno, siguen ahí después tenemos una actividad de hockey infantil que va a ser el día domingo en el gimnasio municipal también va a estar todo el día a pleno el gimnasio municipal recibiendo esta actividad que es muy linda y que va en crecimiento constante, lo que es el hockey infantil el hockey también de adultos que también está, ya hay como dos o tres equipos acá en la localidad que eso nos pone muy contentos siempre sabiendo que lo que más se nos complica es el tema espacios pero bueno, es una actividad en crecimiento también y vamos a tener la posibilidad el día domingo en el gimnasio municipal de poder disfrutar de esta actividad también, ¿no? Bien, o sea los deportes en el gimnasio a pleno, Humboldt en el polideportivo, hockey en el gimnasio municipal en el gimnasio municipal Américo Torre, así que con eso vamos a estar todo el fin de semana a pleno el fin de semana pasado tuvimos el cierre de la Liga de Fútbol Infantil que la verdad que la hicimos en el polideportivo con un cierre como se merecía que tuvo este torneo de invierno con una cantidad récord de equipos con una cantidad récord de chicos y con una organización que es para felicitar la verdad que lo que han trabajado, lo que ha trabajado la Liga y bueno, gracias a Dios se logró lo que habíamos hablado al principio de año con Johnny Pérez y con los representantes de la Liga que era que la Liga de Fútbol Infantil sea la Liga más importante y que logremos de una vez por todas ver si podemos lograr que las otras direcciones de deporte también se sumen a la Dirección de Deporte del Bolsón y de la Municipalidad del Bolsón en colaborar con esta Liga para que sea una Liga comarcal y una de las más grandes que podemos llegar a tener yo diría de la Patagonia por todas las localidades que abarcamos, ¿no? bueno, el correlato también está comenzando junto con la primavera el fútbol grande que siempre se habló esto, Varela ¿por qué no tener una Liga independiente aquí en la comarca andina separada de Bariloche o de Esquel? porque hay equipos y representación suficiente claro, independiente pero afiliada sí, porque Liga Independiente tenemos dos acá nosotros una que es una Liga que está creciendo también cada campeonato de sobremanera que es la Liga de Afuca que la verdad que hoy creo que tiene más de 40 equipos y bueno, la verdad que es un sueño es un sueño que creo que se está trabajando los clubes los están trabajando hay Cluto Hino con Refugio y Cristal ya han tenido reuniones ya hay creo que un pequeño avance en ver si se puede lograr constituir una Liga acá sabiendo que la Liga de Bariloche tiene muchas falencias sabiendo que la Liga de Bariloche es muy localista sabiendo que se nos complica a todos los que más bien fuera en Esquel incluso uno ve en las canchas y no hay nada que mediar no son buenos nada acá pero... no, totalmente ellos vienen acá y nos ponen objeciones con las canchas nuestras cuando nosotros podíamos jugar yo que participaba en esa Liga en canchas que realmente no tenía en Esquel tan inhabilitada vos tenías una cancha de Bariloche con la K16 que es una cancha de primero de 2x2 no te brinda ningún tipo de seguridad un piso totalmente horroroso peor que el de Unión del Sur no, no, la cancha de Unión del Sur y hoy que estamos trabajando fuiste a ver esta semana también se realizaron trabajos con máquinas dentro de la cancha de Unión del Sur en el mejoramiento de esa cancha porque estamos colaborando fuertemente con la Liga de Afueco para que las fechas se puedan realizar la mayoría de las fechas es ahí sabiendo que es una cancha que absorbe bien que el barro no la perjudica y con estos días de lluvia se pueda jugar ahí y aparte, bueno que Unión también está trabajando en volver a reactivar todas esas categorías y viene haciéndolo muy bien ¿Depende de una decisión política? política entonces en el sentido que es una determinación que tienen que tomar los propios clubes y armar una dirigencia al efecto ¿no? Sí, no política más que todo de organizativa y de juntarse y de poder llevarlo adelante porque creo que ya es más Barrio Leche ya firmaba creo que había ya estaba la posibilidad concreta casi concreta o casi concreta de traerla a la Liga de poderla armar tanto con los equipos de acá como los equipos pueden traerla a través del Ollo del Maitén digamos en todo lo que es la Comarca Andina y darían el cupo como para armar una Liga tendríamos la cantidad de equipos necesarios como para poder jugar en esta Liga y tenemos la cancha también sería una Liga de afiliada a la AFA pero independiente de Bariloche totalmente claro una Liga comarcal afiliada a la AFA afiliada a la AFA también se podrían jugar como son todas las Ligas podríamos jugar un regional o sea un argentino se puede jugar totalmente igual a la de Bariloche o la de Esquiel que también participan después de los argentinos obviamente después te juntás cuando vas a jugar en Argentina con los representativos de distintas localidades pero creo que ya con el crecimiento poblacional que tenemos nosotros de toda la Comarca Andina con la cantidad de equipos y de jugadores de fútbol que hay dando vuelta estamos en condiciones totales de hoy poderla traer acá esperemos que los clubes se puedan poner de acuerdo saben que tienen el acompañamiento desde la Dirección de Deportes y de la Municipalidad ya lo he hablado con ellos en lo que necesiten como para poderla llevar adelante y bueno eso sería terminar de darle forma sé que también está nuestro querido gringo Daniel atrás de esto también por lo que me decía con la gente de Torino también trabajando dicho si hay paso también también está por inaugurar una cancha con tribuna con todo que está haciendo Daniel bienvenida a las canchas totalmente creo que Torino está cerrando el acuerdo para poder ser de local ahí cosa que a nosotros también nos descomprime un montón con el tema cancha porque este fin de semana ya empieza la Liga de Bariloche tenemos la primer fecha acá que juega Torino con Puerto Moreno en el Polideportivo eso también está en todo invitado el domingo 30 de septiembre arranca ese en el Polideportivo porque bueno el estadio más o menos tenemos para medio y medio más sin poderlo usar porque estamos recuperando un poco el piso que había quedado bastante malas condiciones después de tantos partidos que le dimos la temporada pasada porque vamos a tener tres equipos en el IFUA exactamente dos en la A y uno en la B Torino Cristal por la zona A y refugio por la B pero bueno la verdad que próximamente como va trabajando no me extrañaría que dentro de un año o dos años volvamos a tener la Unión del Sur también por eso digo que es importante que se pueda lograr esto que hablamos anteriormente que se pueda estructurar y hacer esta liga acá que va a ayudar a mucho a poder en el crecimiento y en lo económico también bien bueno Jorge muchísimas gracias no gracias a ustedes bien bueno